Cuando dos corazones se quieren y se ponen en una balanza Uno de ellos reclama cariño, otro de ellos reclama confianza Son dos corazones que saben amar Hay amores que causan a fríos, pero hay otros que roban la calma Yo no sé qué hacer con el mío Pues tus besos me roban el alma Esta alma tuya que vive por ti Música Es la misma que esconde tu pecho Para triste esta inmensa alegría Ven a darme la gloria en tus besos Porque sin tus besos no puedo vivir Cuando dos corazones se quieren y se ponen en una balanza Uno de ellos reclama cariño, otro de ellos reclama confianza Son dos corazones que saben amar Son dos corazones que saben amar Son dos corazones que saben amar